Finalmente, ¿algún otro hecho que ha ocurrido que no tenga que ver con las instalaciones o las inmediaciones del lago? Sí, así mismo, a decirle saber, continuando el parte de prensa policial, hemos tenido un detenido por una contravención, el artículo 51 y 52, por un escándalo en la vía pública, una persona mayor de edad con domicilio en este medio. Como también hay que hacer notar que hemos intensificado con el transcurso de estas semanas y lo que queda de la semana del año, hemos intensificado los controles vehiculares, tanto de uno como nocturno, como también los patrullajes urbanos y rurales, reforzando la seguridad con personal afectado a los servicios de recargo, digamos que se encuentran de franco de servicio, para brindarle una mayor seguridad y tranquilidad a la población. Con respecto a los hechos contra la propiedad, podemos decir que el personal de robo y hurto ha estado comisionado en un hecho que ha sido denunciado en un establecimiento rural distante a unos 16 kilómetros al norte de esta localidad, donde personal de robo y hurto, por las averiguaciones practicadas, pudo establecer que el día 26 se ha identificado a dos personas mayores de edad saliendo de dicho establecimiento rural, donde habían sustraído herramientas varias y un tambor de 200 litros de combustible, de los cuales el denunciante ya venía anotando al faltante lo mismo. Se puso a disposición de la fiscalía, estuvieron alojados a disposición de dicha fiscalía, recuperaron la libertad, pero prosiguen las actuaciones sumariales a disposición del fiscal de instrucción de la ciudad de La Bulaya.